Para Ivonne Galaz, ¿qué han sido los obstáculos que tú piensas que has tenido en esto de la música? Porque yo sé que no ha sido fácil, ¿no? ¿Qué ha sido un obstáculo para ti? Muchas veces te toman a juego porque eres mujer. O sea, no digo que te toman a juego por el simple hecho de ser mujer, pero creen que eres menos profesional. ¿Por qué eres mujer? Ajá, porque o no le sabes a la producción, o no le sabes a esto, o si quieres decir algo, ¿qué me vas a decir tú a mí si yo soy el que te está grabando? Tú nomás ponte a cantar. Sí, sí, sí. Me tocaron así, era como de que... Conmigo no, ¿verdad? No, no, no. No, 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 si me han tocado varios así. Y es como de que tengo mis rolas y ni siquiera las checan porque pues eres mujer. Sí, mon. Entonces, bueno, definitivamente para las mujeres siempre ha sido un poquito más difícil en este rollo de la música. Es un negocio bien machista, yo pienso. Entonces, siempre ha sido más difícil, ¿no? Pero a lo que he mirado, tu carrera ha ido subiendo poco a poquito así, pero nunca has bajado. O sea, siempre estás así, un pasito y cada vez que vienes, vienes con una historia nueva de que algo chingón que te pasó. Esta vez, oh, escribí con... desde que empezaste con Erika, ¿no? Es cuando yo pienso que se empezó a mirar un poquito el movimiento y eso, o sea, poco a poquito estás haciendo tu propio camino. No estás siguiendo el camino de nadie y eso es para mí es lo que le da a un artista una carrera más larga, ¿no? Porque si estás siguiendo otro rollo, estás copiando. Y ahí ya no es pues nomás lo que dura la moda, se acaba ahí y ahí se quedó. Pero tú poco a poquito has ido haciendo tu propio camino. Y eso yo pienso, como te digo, te va a dar más, una carrera más larga, más futuro en la música. Y eso, la neta, está cabrón, pero lo bueno que te has mantenido bien enfocada en eso. Y eso yo pienso que te va a llevar bien lejos. What's up, everybody? Si les gustó este video, subscribe to our page Así Pero Bien o denle un vistazo a este video. Gracias por ver el video.